que tal mis amigos excelente tarde bienvenidos una vez más a este tu canal Julio Tapia recetas para tu negocio hoy ya te traigo estos deliciosos bolis o heladitos cremosos de durazno con crema quédate conmigo porque hoy te enseño a prepararlos de una forma fácil rápido pero 100% para negocio desde mi negocio para el tuyo para que inicies tu propia venta así es que vámonos a ver este paso a paso que es súper rendidora y no se invierte tanto vamos a ver el proceso bueno amigos pues estamos aquí con un nuevo vídeo más y por ahí nos preguntaron que cómo es que yo hacía los bolis de durazno cremositos porque están los bolis de duraznos con chantilly y están los bolis de duraznos con crema entonces en esta ocasión voy a hacerle los de crema los cremositos los que va mezclada la parte blanca con la parte del durazno así es que no se lo pierdan miren pues vamos a ocupar yo tengo aquí medio kilogramo de durazno y básicamente lo que yo hago es hacer este cortecito y vamos a darle una vueltita aquí yo no retiro el hueso para que se suavice porque si yo lo retiro te cuesta mucho trabajo así es que nos vamos a agregar aquí directamente en nuestra hoy y tan pocillo recipiente le vamos a dar la vuelta igual y nos vamos a ir colocando los duraznos tienen que estar súper súper maduros también se pueden sustituir por durazno en almíbar directamente pero yo en este caso lo estoy haciendo el almíbar yo porque me gusta como nos queda ok entonces voy a terminar de zafarlos de esta manera ya les dije es medio kilo mucha gente me pregunta que con qué bolis puede iniciar les comento que yo siempre inicié con los de concentrado ahora tengo más o menos unos 10 años de conocer los bolis gourmet especiales porque una persona me decía que cuál es la diferencia de los bolis gourmet bueno pues es que antes vendían los bolis de arroz con leche de vainilla de rompope de chocolate esos eran los bolis convencionales más los de limón tamarindo jamaica pero ahorita se metió mucho como los de chocorrol los de gancito los de fresas con crema ese tipo y digo son muy pocos a comparación de todos los que yo he llegado a tener hasta 96 sabores a la venta entonces aquí lo único que te recomiendo es que inicies con algo que no inviertas tanto como los bolis de agua los bolis de chamoy y demás bueno pues ya que los tenemos aquí te voy a colocar aquí tengo lo que es 120 gramos de azúcar poquito más de media taza la voy a colocar aquí directamente y vamos a colocarle agua de agua casi van a ser yo creo como unos 750 mililitros tres cuartos de litro de agua y lo vamos a llevar a que esto rompe el hervor rompiendo el hervor vamos a contar 10 minutos y le vamos a apagar así es que ya regresamos bueno pues ya que pasaron más o menos unas dos horas que le apague vean aquí está ya esto se ha enfriado por completo está a temperatura ambiente bueno pues como ustedes notan tenemos la parte que no tenía el huesito y tenemos la parte que tiene el huesito así es que ahorita los vamos a limpiar bueno pues vamos a tomar el primero y le vamos a retirar aquí lo que es el huesito repito las manos bien limpiecitas simplemente voy a sacar esto esto no lo ocupamos vamos a cortarlos de la siguiente manera vean ok esto lo recomiendo que lo hagan ya que esté bien frío para que no lo vayan a quemar vean van a ser como cubitos si se dan cuenta yo no he retirado la cáscara para nada ok simplemente estamos retirando lo que es el huesito y si por alguna cosa se nos atora lo que vamos a hacer es retirarlo con el cuchillo de esta manera me voy a ir con toda la cantidad de duraznos bueno pues ya que lo tenemos así picado nos ha quedado este almíbar aquí lo que voy a hacer es en una jarrita lo voy a colocar que es lo que nos ha quedado vamos a colocar lo que es un litro de leche directamente aquí como ya lo hemos cocinado esto ya no se nos va a cortar la leche y también vamos a colocar lo que es una media crema de la marca de su preferencia en este caso yo tengo de esta marca pero tú puedes elegir la que tú quieras y es de 250 gramos ok o mililitros es un cuarto de litro bueno ya que lo hemos colocado todo aquí vamos a mezclar esto muy bien hasta que se nos incorpore bien aquí el azúcar va a ser al gusto yo calculo que le voy a poner unos 100 gramos solamente vamos a mezclarlo bien a que se nos incorpore perfectamente y ahora vamos a agregar lo que son nuestros duraznos con calma para que se vayan también esperando y también vayan soltando como que ese sabor citó que les digo a diferencia de los duraznos o con chantilly pues es que estos van con crema tienen mucho más sabor de generar una limpiadita aquí con un trapo húmedo los vamos a mover bien 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 como con la finalidad de que se deshaga un poquito el durazno ok miren ahí va todo vean así es que bueno vamos a mover un poco más aquí vamos a probar así el sabor está más que perfecto si ustedes tienen más dulce le pueden agregar un poquito más ya voy a empezar a embolsarlo recuerden que estoy utilizando lo que es la bolsa 6 x 26 de nuestros amigos de bolsa el guajiro así es que yo recomiendo mucho esta bolsa porque tiene muy buena calidad así es que vamos ahora sí a colocar aquí se va con todo y trocitos así es que no tengan pues no tengan como miedo con con los trocitos que se vayan o así tiene que llevar trocito también ok y le vamos a hacer el nudito entonces aquí lo que vamos a hacer es hacer el nudito y también recuerden que les dejé la otra vez por ahí que si quieren que yo les traiga recetas como más gourmet como más naturales pero también si quieren recetas como más directas exactamente como se preparan no digamos en fábrica pero sí como en más volumen por más cantidad ya sabes que incorporan un poco artificial con natural si ustedes quieren de todo ese tipo de recetas sígueme compartiendo dejando tu like y dejando tu comentario voy a terminar de embolsarlos vean qué bien se ven bueno amigos pues miren cuánto nos ha salido el día de hoy y ahora sí pues vamos a ponerlos aquí en la bandejita porque yo aquí los congelo los congelo en un congelador freezer de esos de cofre y en toda la noche ellos ya están listos recuerden que yo siempre te muestro el resultado así ya congelado pues ya lo imaginas tú ok entonces vamos a acomodarlos de esta manera la verdad se venden súper bien y quiero comentarte no los conté son 2 4 6 8 10 12 14 heladitos de durazno con crema mira cuánto trocito tiene ok si lo alcanzas a ver recuerda que yo estoy utilizando la bolsa 6 x 26 de nuestros amigos de bolsa el guajiro así es que yo te invito a que los contar contactes perdón se mandaba lenguando la traba por ahí ya que los contactes y les mandes whatsapp con el número que te estoy dejando aquí en la cajita de información 6 x 26 es la bolsa que yo estoy utilizando y estos heladitos yo los vendo en un promedio de unos 14 15 pesitos mucha fruta traen la verdad y la cremita sabe riquísima así es que nos vemos hasta la próxima espero te haya gustado esta receta la puedas llevar a cabo me digas qué te ha parecido y si quieres más recetas así de fácil y sencilla recuerda dejármelo en un comentario darme like y compartir nos estamos viendo en un próximo vídeo más si así dios nos lo permite